Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy. Y estaréis viendo de que parece que está siendo repetido el contenido, pero en verdad es una corrección a la vez que intentar profundizar un poquito más en un personaje que no lo había explicado bien. He cambiado el título del anterior vídeo de Laguna porque considero que no es un buen análisis y sin unas primeras impresiones viendo después algunos vídeos de gente que le ha tocado el personaje y que le han utilizado y hay cosas que no son tal y como yo las dije. Así que vamos de nuevo a hablar sobre esta señorita que es un personaje que ya sabíamos que había salido en su versión SR anteriormente. Es un personaje que es bastante antiguo, podemos ver aquí su fecha que es del 2016, o sea, de lo primerito del juego, esta señorita. Y bueno, ahora tenemos su versión SSR. Es un draft, es de tipo lanza y es de tipo tierra. ¿Esto qué nos implica? A ver, en tierra hay una competencia bastante elevada con otros personajes. Hay muchos personajes que cumplen con ciertas características que tiene ella y entonces ahí pues como que puede que sea difícil que la veamos jugar. Aún así es mejor que lo que yo había visto en mis primeras impresiones, así que voy a explicarla bien y no como hice en el vídeo anterior. También estamos viendo que es de lanza. Actualmente eso no tiene una importancia considerable en tierra. Sobre todo en tierra tiene una característica a la hora de configurarte las grids y las composiciones de las armas de que sale mejor tener un arma de cada tipo. Eso sí, he visto que algunos que van a titán, o sea, a primal, pues sí que le pueden sacar mucho partido al daño que adquiere esta señorita cuando tiene todos los stacks. Y vamos a hablar entonces de qué se compone esta señorita. Pues es un personaje que tiene dos pasivas. Una de ellas es que tiene aumento a la hostilidad y vida máxima. El aumento a la vida máxima he visto que hay algunos personajes que tienen una vida parecida a la que tiene ella. Por ejemplo, Brodia de verano he visto a uno que la jugaba y tenía más o menos la misma vida que esta. Eso sí, a ver, acaba de salir, entonces no todo el mundo la tiene al máximo de los EMPs y aquí hay un EMP de vida que seguramente le sacamos partido porque son 750 de vida pero tiene un aumento porcentual de la vida, así que esto se notará mucho más. Entonces, esto que nos está indicando hostilidad y vida, no defensa, sí que tenemos que proporcionarse a nosotros con los EMPs. De esto que vemos aquí, pues yo considero que lo que le va a venir bien es el tema de que aumentamos el ataque de tierra, le demos crítico, le demos barra, porque la barra en el logit hace cositas muy interesantes, pero sobre todo el tema de que tenga un poquito de defensa extra, ya que no la tiene ella, pero sí que tiene el tema de que va a recibir daño. Con esto de que ella recibe daño, y vemos aquí la otra pasiva que son los Omar Collection, estos tokens, estos stacks, se acumulan cuando ella recibe daño o y, además, a final del turno. Eso es lo que yo había dicho mal en el vídeo anterior, solo había interpretado que tenía que recibir daño y, al final del turno, entonces, adquirir el stack, pero no, puede adquirir hasta dos stacks por turno. Entonces, es mucho más veloz de obtener esta habilidad de lo que yo había calculado antes y, entonces, es muy, muy sencillo el tema de que la tengamos. Yo diría que lo más rápido es en turno 4,5 o 5 el tener todos los stacks. También esto implica de que tiene que ella recibir daño. Si tiene escudos, no va a recibir daño, así que tendremos que intentar evitar de que ella esté escudada al principio. O, bueno, con la hostilidad, procurar que estemos enfrentándonos a un enemigo y el que a ella le ropa el escudo, mientras a los otros no. Hay algunos contenidos en los cuales, pues, esto será muy sencillo de que salga. Los bosses que hacen daño en área, los bosses que hacen muchos tricks de daño, alguno le va a caer a ella. Entonces, calculemos que en turno 5 o por ahí ya tendremos todos los stacks. Y eso está muy bien de cara a las habilidades, porque vemos que el cooldown inicial de todas es 0, pero después podemos tenerla a turno 6, turno 7. Así que tendremos todos los stacks, prácticamente siempre, la segunda activación de estas habilidades. Ahora vamos a hablar de que el Oggi de esta señorita es un Oggi de 450% de daño, o sea, un Oggi como el de Yu, hace bastante daño. Yo he llegado a ver que hace... No, a ver, no llega al nivel de los personajes que sí que están dedicados a hacer daño en el Oggi, pero sí que es un daño considerable, que podría estar equiparable a ella hacer 3 ataques en un turno con críticos. Así que, sí, sale rentable que ella haga Oggis. Además, tenemos que tiene la activación de esta habilidad, que es muy buena cuando tiene todos los stacks, porque estarías activando la primera de las habilidades, que es 500 puntos de daño, restauración de vida a ella y te quitas un debuffo al personaje esta, a Laguna. Eso, a ver, que le quite un debuffo a solamente ella, reduce mucho su utilidad comparado con que se lo quitara a todos, pero si se lo quitara a todos sería una maldita locura. Así que, es una habilidad un poco complicada de equilibrar y, bueno, esta es la única forma que creo yo que era posible que se peniciera el tema de que ella tuviera una habilidad de este tipo, una habilidad de supervivencia en ese sentido. Eso le viene muy bien para quitarse algunos debuffos que podrían limitar el tema de la curación, ya que ella se ve bastante beneficiada por el tema de tener la vida alta porque va a recibir más daño o va a ser más objetivo de los enemigos. Lo dicho, no tiene defensas aumentadas, así que si no vemos a alguien que la esté protegiendo dando resistencias, pues tendremos que dedicarle a estos stacks de aquí, a estos EMPs de defensa y también dedicarle un buen anillo. Hay que sacarle un anillo bastante decente para ver el partido de esta señorita. También estamos viendo de que si tenemos los stacks, se activaría dos veces. Y esto está muy bien, porque nos indica también que con el Oggi tenemos doble activación de esta habilidad. Así que sería el Oggi más la habilidad, más otras habilidades, tres fuentes de daño, las cuales serían como tres Oggis en un mismo turno, en cuestión del daño final. Y con dos curaciones de por medio, así que muy pero que muy bueno. Y la curación no es ninguna tontería, son 2500 que por dos es como tirar todo un Lucifer del máximo nivel y eso se acaba notando. Después tendremos la segunda de las habilidades, que es el Omar Wisdom. Esta habilidad no la podemos utilizar hasta que tengamos los 10 stacks, pero como los stacks no se pierden, siempre que tengamos esta habilidad en cooldown la podremos utilizar. Y durante tres turnos tendríamos estos buffos, que es garantizado el triple ataque a todo el equipo y un 50% de bonus damage. Esto, a ver, esto es estupendo, porque es como jugana de arco, la gran de luz. Ella lo hace durante un turno, pero a ella se la refresca cada vez que ella hace Oggi. En este caso, pues, esto sería una habilidad que la activas en ese turno y tienes que esperar todo el rato. Son tres turnos que tienes la habilidad, pero es una habilidad que no es de las que el boss no te las puede quitar. Esta te hace del boss un dispel y te la quita. Son dos buffos, así que te podría quitar uno y quedarte con el otro, pero siempre está la posibilidad de que te quite los buffos y te quedas tan ancho. También es una cosa muy buena esta de que la duración no sea de un turno, porque con vikingo podemos sacarle muchísimo partido a esta señorita, ya que vikingo tiene una habilidad que aumenta la duración en un turno de las habilidades que tienen más de un turno de duración. Así que tendríamos solo dos turnos muertos a partir de tener todos los stacks. Y digo muertos en el sentido de que no tendríamos el buffo en todo el equipo. Y es un buffo bastante tocho. Y bueno, lo siguiente que tendríamos es la última de las habilidades, que a cero cooldown inicial y seis de cooldown a posteriori, tendríamos de que te llena la barra al 100% y si tienes los stacks, entonces harías doble Oggi en ese turno. Haciendo una locura, porque si haces doble Oggi es porque tienes los 10 stacks. Si tienes los 10 stacks, haces la activación de esta habilidad dos veces. Y esto viene con el Oggi. ¿Qué significa? Tenemos Oggi, habilidad esta, que es dos veces la habilidad. Y otra vez el Oggi con dos veces la habilidad. Tendríamos seis fuentes de daño de nivel Oggi de daño con esta señorita a partir de ese turno. Y eso tened en cuenta que podría ser a partir del turno 5. A ver, si dependemos del tema de los turnos estos, estaríamos hablando de que en turno 7, turno 6, turno 7, estaríamos ya activando estas cosillas. Así que no está mal, no está nada mal, porque es una fuente de daño muy salvaje. Y los stacks, que cosa que no lo dije, también vemos aquí las estadísticas que nos aportan. Son stacks de tipo Perpetuity. Los tipos Perpetuity son modificadores que vemos aquí que están aumentando de 5 en 5. Y duran para siempre. Así que eso es muy salvaje cuando llegamos aquí al máximo nivel. No solo tenemos un 50% al ataque, al doble ataque y al triple ataque. Sino que tenemos aquí Damage Cap. Y el Damage Cap, un 30%, pues se nota bastante. Sobre todo en tierra, que tenemos el concepto de que podemos ir con las cales. Y tenemos el evoker en la backlink para aumentar el cap. Así que fácilmente esta señorita podría alcanzar el cap en ese sentido. Para poder asegurarnos de que hace el daño completo, pues ahí ya estaremos dependiendo de que tenga aquí el crítico subido. Con el crítico subido, pues sería bastante más probable de que hagamos las cosillas. Porque con estos dos de crítico más algún arma, ya podemos llegar a ello. Y ahí podría volver a resucitar algún tipo de arma o mantenerse la popularidad de alguna de ellas. Como por ejemplo, la daga de Brodia. En tema de composiciones. ¿En qué composiciones he visto yo que podría ser muy útil? A ver. Es un personaje que con Oggi se cura y hace daño. Por tanto, eso directamente lo habilita para ser a Kengo. Y si lo habilita para ser a Kengo, te va con Octo muy pero que muy bien. ¿Qué más acompaña a Octo? Pues teníamos ahí a Mónica de San Valentín. Es un personaje que en el Oggi funciona muy pero que muy bien. También, pero ahí careceríamos un poquito de defensas. En defensas, pues tendríamos a Satir. Satir es un personaje muy bueno de cara a Oggi y a defensa. También tendríamos a Mahira, la zodiacal de la galleta. Que proporciona una cantidad de buffos muy buenos. Y entre ellos, pues hay curaciones y cosas por estilo. Que también vendría muy bien con esta señorita. Y otro, pues sería la Brodia de Verano. Que por ahora sigue siendo muy superior a la Brodia Grand. A ver en un futuro si eso cambia. Que yo creo que sí que va a pasar. Pero por ahora, esa composición estaría bastante bien. El daño, pues seguramente no será tan espectacular como otros personajes. Tenemos que estaría ella en competencia con lo que viene siendo Narmaya de Navidad. Estaría en competencia con Sorith. Porque los dos son personajes que tienen hostilidad aumentada. Y por ello no pueden ir con esta señorita. Y pensar de que va a sacar el proceso, el aprovecho máximo de esos personajes. Ya que hay uno que tiene aumento de hostilidad. Entonces ella se vería ralentizada. Y Narmaya es un personaje que ella tiene que tener toda la hostilidad. Para ella tiene las activaciones de su habilidad. Así que no la veo que entre con ninguno de esos tres. Ninguno al mismo tiempo. También tenemos a las tigresas. Que las tigresas tienen también una capacidad. Que entrarían un poquito en competencia con esta señorita. Aunque más que nada yo diría que es por el tema de que esta habilidad tarda. Tarda mucho menos de lo que yo había visto en las primeras impresiones del personaje. Pero sigue tardando. Como para pensar en que esto podría ayudar a que las tigresas metieran sus stacks rápidamente. Y sacarle el 100% del partido rápidamente a las tigresas. Puede que la ayude. Pero en las fases finales de la adquisición de las habilidades de las tigresillas. Entonces no sé hasta qué punto podemos considerar que sería una buena competición esta con ellas. Y más que nada. Pues yo en mi mente veo que esto con... Hablando de que podríamos ir también a skill damage. Ya tenemos una activación de una skill con mucha frecuencia. Y varias veces que se puede activar en un mismo turno. Con el Loggi y todo esto. Y el recasteo del Loggi. Así que podríamos estar pensando también en una composición de skill damage. Ahí podríamos ir con Octo. Con esta señorita. Con Satir. Y con Magira. Y ahí tendríamos una composición bastante interesante en ese sentido. Si fluctúa la luz es porque tenemos una tormenta encima. Que seguramente se esté escuchando. Entonces, estamos hablando de que es un personaje que está muy bien. Para ser un personaje que no tenía conocimiento ninguna de causas. La sabíamos que existía pues porque es un personaje muy antiguo. Pero nunca tuvo un peso grande en la historia. A ver, Yu es un personaje de un evento, por ejemplo. Y esta pues es un personaje del 2016. Estamos en el 2022. Ha llovido muchísimo desde entonces. Pero ya os digo, es un personaje que tiene sus curiosidades, su utilidad. Y aquí pues estaría algo más con su arma. Dependiendo del tema ese que yo os digo del crítico. Que he visto que se nota mucho que ella tenga el crítico. Ya que tiene muchas fuentes de daño posibles. Entonces, aquí podríamos hacerle mucho partido. Y obviamente, pues aquí tiene el tema del que el crítico es aumentado con suplemental. Si lleva su arma. Así que ahora estaría mucho mejor cerrado el círculo de lo que yo había planteado en origen. Pero, a ver. Es un personaje que ya os digo. Es muy bueno. Si no tienes a lo que es muy top. Yo lo dejaría así. Es muy bueno si no tienes a lo que es super top. Fuera de ello, a lo mejor no llega al nivel de esos personajes. En las cosas en las que se utilizan esos personajes. Y a lo mejor, pues, será más rentable dedicarle esfuerzo a los otros personajes que a ella. Entonces, ¿merece el Spark? Yo diría que no. No merece el Spark. Pero, si es un personaje que, si no tenéis cosas mejores, pues seguramente cubra algún hueco que lo agradeceréis, sinceramente. Y ahora sí que sí. Espero que con esto haya explicado mucho mejor de cómo lo hice en el vídeo anterior. Que, ya os digo, estoy rehaciéndolo porque estuve pensando en él mientras trabajaba. Después de ver una cosa mientras me la horita el café. Veo un vídeo y dije, ahí va, pero si esto va mucho más rápido de lo que pensaba. Entonces, claro, cambia todo el concepto de lo que había pensado de la importancia del personaje, la forma de jugarse, la capacidad de apreciar su capacidad de hacer daño. Por ejemplo, lo que decía de, a Europa la matas en 14 turnos, esto en 10 turnos, tal y cual. Ahora, eso son 5 turnos. No llegas ni a la mitad de Europa y ya está cargada. Así que, ahí sí que podemos ver un cambio bastante drástico de la utilidad de esta. Ya os dije en las primeras impresiones de que hasta que salga Diáspora o salga el dios egipcio de agua, pues yo creo que no vamos a plantearnos cosas como esta. Comparado con lo que tenemos que es muy top. Pero a lo mejor de cara a eso, si el bicho mete muchos debuffos a este personaje y no podemos llegar a controlarlo con el dispel del protagonista, el dispel que tiene la summon del arcado de Arcarum y cosas por el estilo. Pues sí, podríamos pensar en que esta cumple la función que necesitamos. Pero por ahora creo que no. Por ahora creo que va muy bien todo lo que está muy top comparado con ella. Y necesitará que se le abra un hueco en un futuro. A no ser que quede como un personaje que también hace falta que no sea sale nuevo y supera a los demás. También tiene que haber personajes que sean media tabla entre los buenos. Y aquí yo creo que iría al hueco de esta señorita. Es muy muy buena. Yo diría que es mejor que Yu en contenido general. Porque Yu es muy específica. Esta es específica en algunas cosas, pero se podría utilizar como un personaje generalista de todo tipo de raids. En caso de que tengáis pocos personajes o no querráis mataros mucho en la cabeza. Y al fin y al cabo es un personaje con un kit muy sencillo. Todo gira alrededor de una cosa. Esa cosa no es un recurso que se pierda. Es muy favorable a jugarse en full auto. Ya que todas las habilidades se pueden activar en full auto. Y todas son beneficiosas para todos los personajes. Así que es un personaje muy sencillo, redondo. Pero no está ahí en la cumbre de los mejores. O sea, merece la pena como personaje. Y ha salido bastante buena. Y nada, por aquí os dejo. Espero que os haya gustado. Espero que esta tormenta no me tumbe el horreador. Porque ahora quiero grabar el vídeo de Shadowverse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra. Madre mía. Y además es que en Valencia cuando llueve... Mira, soy gallego. En Galicia llueve y mucho. Pero es que en Valencia sé que si caen tres gotas se cae la aceleridad. Es horrible. Por favor, no me dejes sin internet y sin electricidad. Que esto no es un portátil. Esto es una torre. Necesito electricidad. ¡Gracias!